Música Quisiera ser el dueño de una licorera Para tomarme toda la botella de agua ardiente Emborracharme y así olvidar esa traicionera Que por dinero me puso los gachos en la frente Emborracharme y así olvidar esa traicionera Que por dinero me puso los gachos en la frente Esa mujer en la cama es una artista Cuando hacemos el amor es un terremoto Si vaeño como ella lo necesita Pero le interesa el billete verde que tiene el otro Soy si vaeño como ella lo necesita Pero le interesa eso chelito que tiene el otro Ay José dime que hago Calvito dime que hago Un clavo saca otro clavo Un clavo saca otro clavo Un dolor saca otro dolor Un clavo saca otro clavo Un dolor saca otro dolor Un clavo con otro trago Saca una resaca de amor Un trago con otro trago Saca una resaca de amor Esa mujer en la cama es un artista Cuando hacemos el amor es un terremoto Soy cimaeño como ella lo necesita Pero le interesa el billete verde que tiene el otro Soy cimaeño como ella lo necesita Pero le interesa esos chelitos que tiene el otro Ay José dime que hago Un clavo saca otro clavo Calvito dime que hago Un clavo saca otro clavo Un clavo saca otro clavo Un dolor saca otro dolor Un clavo saca otro clavo Un dolor saca otro dolor Un clavo con otro trago Saca una rasaca de amor Un trago con otro trago Saca una rasaca de amor Ay José dime que hago Un clavo saca otro clavo Calvito dime que hago Un clavo saca otro clavo Un clavo saca otro clavo Un dolor saca otro dolor Un clavo saca otro clavo Un dolor saca otro dolor Un trago con otro trago Saca una rasaca de amor Un trago con otro trago, saco un arre, saca diablo La nueva antillería, pesa, pesa, no hay quien pueda No hay quien pueda compay Ay José dime que hago, un clavo saca otro clavo Calvito dime que hago, un clavo saca otro clavo Un clavo saca otro clavo, un dolor saca otro dolor Un clavo saca otro clavo, un dolor saca otro dolor Ay un trago con otro trago, saco una resaca de amor Un trago con otro trago, saco una resaca de amor ¡Torquillo! 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 ¡Torquillo!